Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la información de los famosos. Así es, iniciamos platicándoles que la fiesta... De cualquier forma, un día después, o sea, ayer por la noche, se llevó a cabo la entrega de estos premios MTV Video Music Awards que reconocen a lo mejor de los videos musicales. Así es, ¿quiere enterarse de quiénes fueron los triunfadores? Póngatense. Mejor cambiemos completamente de información y de tono también. Resulta que... Detalles del concierto de Roberto Carlos en Monterrey. Y también del musical Mentiras más adelante. Cuando regresemos, 8.50 de la mañana. Buen día. De regreso a entrar los famosos, les platicamos que una velada llena de magia y romanticismo fue la que entregó este fin de semana el cantautor Roberto Carlos. Un concierto en el que además de las miles de personas también anduvieron por ahí presentes el romanticismo, la nostalgia y los suspiros. Oh, sí. El musical Mentiras también se presentó durante el fin de semana en la clubica pareta Se va a París. Exactamente y no precisamente de vacaciones. Más adelante le contamos por qué. 10 de la mañana. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!